Buenos días, establecemos este nuevo contacto en directo y nos vamos con el canciller Jorge Arreaza. Adelante. Tuvieron la osadía, muchas veces calificada y quijotesca, de darle forma y liderazgo a lo que había ocurrido tres años antes, en 1989. Tuvieron la osadía de dar no un paso, sino miles de pasos al frente, para que aquel pueblo que comenzó la batalla contra el neoliberalismo en 1989, el 27 de febrero, tuviera rostro, liderazgo y proyecto. Recuerden ustedes que en 1989 el pueblo fue reprimido brutalmente, no por la policía solamente, sino por el propio ejército. No fue con gases lacrimógenos, no fue solo con perdigones y hay una cosa que existía antes, que ya no existe en nuestra fuerza pública, que se llama peinilla, que era una especie de látigo con el que le pegaban a la gente para retirarla, sino con balas, balas de la república, balas de aquellas antiguas fuerzas armadas, que estaban subordinadas a la burguesía, y que se habían convertido, con sus excepciones siempre, pero en su concepción y en su doctrina militar, en una especie de ejército de ocupación. Y afortunadamente, aquel hombre hizo un contacto con el pueblo de manera inmediata. Cuando los venezolanos y venezolanas vieron a aquel señor, con su uniforme, con su brazalete tricolor, con su gorra roja, asumir la responsabilidad de una derrota militar, cosa que, en aquel entonces, hasta los presidentes, cuando negociaban y entregaban la soberanía del país, reconociendo incluso la deuda externa de los privados como pública, decían que la banca los había engañado. Nadie asumía responsabilidad ninguna, y Hugo Chávez la asumió plenamente. Y dijo, el responsable aquí es quien les habla, el comandante Hugo Chávez. Y después planteó aquella idea luminosa del por ahora, le dio el ámbito, el marco temporal a lo que estaba ocurriendo desde entonces, y nos dio a entender que aquella era la primera de muchas batallas por ganar, por dar y por ganar. Y luego lo dijo claramente, Venezuela tendrá que encaminarse hacia un destino mejor. Y ahí el pueblo entró en contacto amoroso con ese líder. Eso fue el 4 de febrero. 1989 tuvo rostro y liderazgo el 4 de febrero, y a los pocos días, en esos días fue carnaval, imposible recordar exactamente cuándo. Dos semanas después, tres semanas después, los que fueron a caminar por los próceres, en Caracas, que es muy común, o por el bulevar de Sabana Grande, o en cualquier ciudad de Venezuela, veían a los niños, a las niñas, a los carajitos, como le decimos nosotros, no disfrazado, sino uniformado, de Hugo Chávez. Porque sus padres, las familias, la Venezuela familia, había entrado en un contacto amoroso y definitivo con Hugo Chávez. Decía el comandante Chávez, y hoy lo recordaba a nuestro embajador en Austria, Jesse Chacón, que al imperio no hay que subestimarlo. Pero tampoco hay que temerle, porque quien emprende un proceso de transformación, se enfrentará inevitablemente con el imperio norteamericano. Y eso es lo que hemos vivido con mayor o menor intensidad a lo largo de estos años. Y estamos en un momento de intensidad alta, donde el gobierno y la élite dominante de Estados Unidos, como se ha dicho, no están detrás del golpe de Estado contra el presidente Maduro. Están delante. Están dando las órdenes, y no son órdenes clandestinas. No son órdenes que le dan simplemente a Julio Borges, traidor cuando va a la Casa Blanca, y se reúne con Pence y con Bolton, y le dicen qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y él lo transmite aquí, a esta gente que ha pretendido darle un golpe de Estado al presidente, y es lo que se hace. Le dictan las órdenes. No, lo hacen abiertamente, en los medios de comunicación también. Lo hacen por las redes sociales. Ayer el presidente triste de Estados Unidos, Donald Trump, impresentable, un producto, digamos, que la fábrica del capitalismo generó este producto, que es la expresión, la encarnación del capitalismo mismo. Donald Trump es así, déspota, racista, supremacista, discriminador, arrogante, prepotente, no le importan los demás. Lo que él es, es la expresión del capitalismo. Solo que hasta Trump lo habían, habían mantenido algunas formas, habían mantenido alguna comunicación verbal distinta, diplomática, mientras hacían lo mismo por debajo. Porque aquí el problema no es Trump, el problema es el sistema de Estados Unidos. Trump pasará, y el imperialismo, si no lo derrotamos a tiempo, continuará. Ayer el señor Trump decía en una entrevista, una vez más, dos cosas fundamentales. Una, que efectivamente el presidente Nicolás Maduro había pedido, no una, sino varias veces, eso lo agrego yo, pero él dice, una vez, reunión directa con el presidente Donald Trump. No solo cuando viajó a Nueva York, lo ha hecho por distintas vías, a través de presidentes amigos, a través de contactos en el Congreso de Estados Unidos, por distintas vías. Y él reconoce que él se negó a esa posibilidad. Ahí queda algo, un mensaje, ¿no? Hay quien quiera hablar, dialogar, hacer diplomacia política, y hay quien quiera la guerra. Y luego le pregunta, la periodista norteamericana, señor Trump, usted descarta el uso de la fuerza militar en Venezuela, y él dijo claramente, no, no lo descarto. Es el imperialismo actuando, ha sacado todas sus fauces y garras que muchos, muchos hace cinco, seis años decían, no, el imperialismo no existe, esos son cuentos de Chávez, y de estos líderes de izquierda, y de los partidos comunistas e izquierdistas en el mundo, eso es mentira. es algo positivo que el imperialismo haya sacado las garras como las ha sacado contra Venezuela, porque incluso algunos voceros y dirigentes de la izquierda en el mundo han dado pasos al frente para apoyar la democracia, para apoyar la institucionalidad legítima en Venezuela, para apoyar a la revolución bolivariana en Venezuela, se dejaron de timideces y dieron los pasos al frente. Y esto vuelve a reagruparnos, nos vuelve a reagrupar, y como decía el presidente Maduro ayer en la entrevista que le dio al periodista español, Jordi Évole, alguien tenía que plantársele a Donald Trump, alguien tiene que decirle las verdades a Donald Trump, y así como le correspondió a Bolívar ser ese alguien hace doscientos años y le correspondió a Chávez ser ese alguien desde mil novecientos noventa y dos en adelante, le corresponde hoy a Nicolás Maduro, le corresponde hoy al pueblo venezolano, plantarse firme ante Donald Trump y decirle no, Trump, aquí, en este país, tú no vas a hacer lo que te dé la gana. Y fíjense, hoy, apenas amanecimos, una seguidilla de pronunciamiento de pronunciamiento de Europa, déjenme decirle que no nos sorprendió, déjenme decirle que no nos afecta en lo absoluto, porque estaba cantado, era nosotros en el largote del béisbol, decimos, esa jugada estaba cantada, es decir, que antes que ocurriera sabíamos que iba a ocurrir, porque el plan de los gringos y los europeos que se han puesto a la cola de Trump estaba ya anunciado desde que decidieron desconocer los resultados de las elecciones meses antes de que se realizaran las elecciones del 20 de mayo. Estaba el plan ya activado hace un año, si no me equivoco, un 6, 7 de febrero, cuando la delegación del diálogo de la oposición venezolana llegó a Santo Domingo para firmar el acuerdo político de paz y se negaron a firmarla al último momento. Allí activaron el plan y tenían que transcurrir estos meses y darse estos fenómenos políticos, las elecciones, la toma de posesión para ellos activar el plan de intervención. como decía este señor prófugo, violador de derechos humanos en los años 80, 90, Ledesma, él lo viene diciendo intervención humanitaria, eso no lo inventó él, ese es el guión de los gringos y ese es el guión que Europa hoy sigue. Ojalá que Europa reflexione, ojalá. el presidente Maduro y sus equipos de diplomacia bolivariana de paz han hecho lo posible y más allá para que Europa escuche, para que Europa no quede tan mal ante la historia. como dicen en España los países europeos están haciendo seguidilla a Estados Unidos en este momento porque no es Estados Unidos es a la élite gobernante y es particularmente a Donald Trump a John Bolton a Mike Pence a Mike Pompeo y a todos esos bueno, los llaman halcones pero no hay un animal que se parezca tal vez en las películas de terror habrá algún monstruo alguna bestia que se parezca a lo que son lo que es el imperialismo norteamericano a nosotros el único reconocimiento que nos interesa es el reconocimiento del pueblo venezolano es el reconocimiento de las mujeres de los hombres de los jóvenes de los adultos mayores de la patria venezolana y es el reconocimiento también solidario de los pueblos del mundo es el reconocimiento solidario de quienes hoy se expresan en todas las ciudades del mundo en algunas que nos imaginábamos en estos días nos mandaron hasta fotos de Seúl en la República de Corea de manifestaciones pero las hemos visto en Londres las hemos visto en Washington las hemos visto en Nueva York las hemos visto en París en Roma en distintos países y capitales de África de Asia y América Latina y el Caribe los europeos como los gringos han dado pasos en falso no nos perturba no nos distrae porque nosotros sabemos quién es el que está tomando las decisiones y nuestro foco nuestra nuestro tiempo y nuestros esfuerzos estarán destinados a impedir que el imperialismo que el gobierno de Donald Trump ose hollar el sagrado suelo de la República Bolivariana de Venezuela por eso hemos llamado al pueblo entero y ustedes queridos hermanos que han venido del mundo hay más de 60 invitados internacionales vamos a darle un aplauso a ustedes por haber venido el día de hoy intelectuales pensadores luchadores que están hoy aquí para brindarnos sus luces les agradecemos su presencia hoy porque son ustedes canales para la verdad el presidente Chávez lo ha dicho lo dijo muchas veces el presidente Chávez siempre le dijo a la oposición venezolana entiendan que hay un proceso histórico que hay un movimiento histórico que esto no es un artificio y el presidente Maduro lo ha dicho todos estos días nosotros no somos producto del marketing político ni de una asesoría no somos producto de un grupo corporativo que decidió lanzarse a la arena política con un partido político no 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 nosotros somos producto de una realidad concreta histórica arraigada en las profundidades del pueblo venezolano nosotros somos de verdad pero una verdad que es casi imposible transmitirla por los medios de comunicación del capitalismo ustedes pasen por las calles de Caracas hoy mañana que van a estar aquí pasen libremente por las calles de Caracas y vean la verdad de Venezuela ahora ustedes ven CNN BBC NBC Euronews TVE todas esas y van a ver es un país en guerra un país en confrontación hemos recibido ataques la guerra más fuerte en este momento es la guerra psicológica mediática y muchos compatriotas se angustian tenemos que mantener la calma tenemos que mantenernos serenos aquí hay un mando aquí hay una estrategia clara y aquí ese militar que surgió el 4 de febrero con aquel uniforme aquel brazalete aquel corazón abierto forjó a una generación de militares del pueblo aquí hay una fuerza armada nacional bolivariana que no permitirá jamás que osen intervenir por ninguna vía en Venezuela entonces lo que quieren es desesperar quieren que la gente crea que está ocurriendo pero como ya lo hemos vivido tantas veces ustedes recuerdan el 11 de abril todos los canales de televisión decían que Chávez había renunciado leyeron la renuncia de Chávez y el pueblo ya estaba en Miraflores diciendo devuélvanos a Chávez Chávez no renunció recuerden y después salió el entonces fiscal general nuestro embajador en Italia Isaías Rodríguez con valentía y con coraje convocó fíjense lo que hizo convocó a los medios de comunicación él dijo la única manera es que yo les diga porque si no no me van a transmitir la única manera es que yo los convoque para decirles que voy a ver si se ha dado un golpe de estado Chávez no ha renunciado el presidente está secuestrado en ese momento lo sacaron del aire inmediatamente en Venezuela y en el mundo una guerra tremenda pero aquí hay un pueblo como dijo Hugo Chávez y con esto termino porque queremos más bien escucharlos a ustedes aquí enfrente estamos en la casa Antonio José de Sucre la casa la llaman la casa amarilla fue la casa casa de gobierno del capitán general colonial muchos años fue casa de gobierno de presidentes de Venezuela muchos años también y luego ha sido la sede de la cancillería y hoy es la sede de la cancillería y de la asamblea nacional constituyente ahí enfrente está una tribuna antiimperialista para que ustedes también puedan compartir con el pueblo directamente y dar sus mensajes nosotros estamos empeñados en cumplir con esta constitución este es nuestro mandato al presidente Maduro lo eligieron seis casi siete millones de venezolanos pero es que además en esas elecciones participaron casi diez millones de venezolanos que también todos tienen que respetar tienen que ser respetados porque expresaron su voluntad y no fueron más porque creo que habría que analizar si alguna vez ha habido unas elecciones tan boicoteadas tan perturbadas por elementos internos y elementos externos desde enero del año dos mil dieciocho salió un subsecretario estadounidense de apellido Sullivan a decir si se les ocurre hacer elecciones acordadas en el diálogo Estados Unidos desconocerá los resultados de las elecciones ¿cuándo se ha visto eso? entonces nosotros no vamos a permitir que nos tutelen desde afuera no vamos a permitir que se imponga ningún grupo en Venezuela subordinado a los Estados Unidos nosotros le hemos dicho a nuestros compatriotas que no simpatizan con la revolución bolivariana y tienen todo el derecho a hacerlo porque estamos en plena democracia pero que aman a su patria y que aman a sus hijos y que aman a esta tierra que pisamos y estas montañas y estos ríos y estos mares y estos llanos les hemos dicho que esta no es una agresión contra el presidente Maduro no es una agresión contra el PSV o la revolución bolivariana esto es una agresión contra toda Venezuela contra la patria venezolana y todos tenemos que dar pasos al frente independientemente de como votemos o como pensemos en el momento de la política en Venezuela tenemos que estar firmes nosotros no podemos permitir como vimos en las manifestaciones de la oposición que también marchó libremente como siempre ha hecho cuantas manifestaciones nos ha hecho aquí la oposición venezolana ya perdemos la cuenta pero que haya figuras de la estatua de la libertad con la bandera de Venezuela pintada por Dios por lo más sagrado que pongan en el backing que es esto que se pone detrás de las personas que intervienen en la tarima principal la bandera de los Estados Unidos que se vistan de Capitán América por Dios que clase de alienación es esa a nosotros este pueblo es bolivariano este pueblo está es lo que ocurre a esta hora en este foro internacional somos Venezuela en defensa de la dignidad precisamente en el día que es propicio escuchábamos al canciller el jefe de la diplomacia Jorge Arriaza Monserrat exactamente haciendo reflexiones de lo que ocurre hoy en día y lo que pasó exactamente hace 27 años seguimos escuchando al canciller si no tuvieran el apoyo de Washington no serían nada nadie pero están fuera de ranking los presentes no solamente políticos venezolanos sino también del extranjero es un foro internacional bien importante esas reflexiones sobre todo como estaba Venezuela hace 27 años en el surgimiento de esa rebelión cívico-militar encabezada por ese hombre el del por ahora Hugo Chávez por eso políticos diplomáticos intelectuales están reunidos en este día de la dignidad para recordar lo que ocurrió en nuestra república pero lo más importante esas banderas que se están levantando 27 años después una fuerza armada nacional bolivariana que en aquella oportunidad salió justamente con ese brazalete que hoy exhibe el ministro de relaciones exteriores Jorge Arriaza el brazalete tricolor ese cometido en la madrugada del 4 de febrero de 1992 que tuvo un desenlace con los medios de comunicación Hugo Chávez esbozando un por ahora que infundió esperanza el aliento un pueblo que sufría un pueblo que no veía ningún tipo de luces que veía a la fuerza armada inclusive como ese órgano represor pero ese día nació la vertiente patriota bolivariana de la fuerza armada nacional bolivariana y justamente 7 años después llegó al poder Hugo Chávez como presidente de la república bolivariana de Venezuela un evento que conmemoró el pasado día sábado las primeras dos décadas 20 años decía el canciller en su discurso la importancia que reviste Venezuela hoy para el mundo entero y como los movimientos sociales los partidos políticas no solamente la izquierda sino también aquellos que creen en la autodeterminación en la soberanía en la independencia de los pueblos hoy acompañan a Venezuela seguimos escuchando a nuestro canciller con Freddy Bernal y luego con el presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello y siga habiendo comunicación está bien a ustedes no quieren quedan muy mal ante los gringos reflexiona el ministro de relaciones exteriores con relación a lo que es el diálogo que se ha iniciado en torno a la vida política nacional en este año 2019 2019 todo el mundo la vida en otra